Pues vamos rápido con el fútbol sala, con la Copa de España que se disputaba en Madrid, en el Within Center y empezamos por el primer marapalo, el Pozo, abría la competición, lo hacía con Palma a las primeras de cambio se volvía el conjunto de dudas para casa la última vez que cayó en cuartos fue frente a Jaén En Ciudad Real En Ciudad Real Tres temporadas Y bueno, pues se ha repetido la historia en este caso, en esta edición, que tanto cariño le habían puesto y que parece que ha sido un éxito de organización Sí, sobre todo por el envoltorio del pabellón y de lo que es jugar con más de 10, 12, 14.000 espectadores Hay copas que se han organizado con pabellones de 3, 4, luego 5, va subiendo Y esto es una copa hasta en Cuenca, que en el pabellón cabía 3.000 personas Y bueno, hemos visto copas en Zaragoza, en Príncipe Felipe, que era un pabellón grande, ¿no? Recuerda, Sotón, y en muchos sitios El parque Corredor tampoco cabe mucho, mucho, mucho El guardamétanico Sarmiento de Palma Fucha, el granero El guardamétrico argentino Lo malo todo, aún así, este, me falta un poquito más de intensidad y de contundencia en algunas acción Esta primera ronda de la Copa es esa en la que no quieres cometer errores Todo el mundo va muy pillado Resultados todos, casi todos muy igualados Porque el de Jaén con Plástico Romero se desigualó al final realmente Pero todos los partidos son realmente igualados Todo el mundo va muy con el freno de mano, ¿no? En cuartos Y en ese freno de mano ganó Palma, ¿no? Yo creo que también falta un poco de carácter Este es el gol, el segundo gol de Palma Ahí yo denoto Muy fácil, se va de tres jugadores Sí, falta contundencia, dureza Se va de tres jugadores y tiene la capacidad para soltar el disparo Fíjate, hasta tres ahí rodeándole Y se lleva la ventaja El partido se te pone ahí realmente complicado, ¿no? En esa igualdad que decimos, el coger una renta A veces es casi definitiva, ¿no? Yo creo que hay que... Estamos viendo que Pito tomó la responsabilidad Toda responsabilidad se echó el equipo a sus espaldas Ante la falta de implicación o de responsabilidad de... Al Egepe y Vigelín, por ejemplo El doble financier antes de Pito también Bueno, un Marinovic que siempre también aparece ahí, ¿no? Para sacar esa... Esa casta, ¿no? En esa jugada Sí, esta temporada la sensación es que Marinovic, Andresito y Pito Son sobre todo los que están llegando la voz cantante y protagonista en el ataque En la segunda parte un poquito más de Susa Pero los dos brasileños que venían a darle un puntito más A reforzar el equipo Jugaron muy poco Aquí se enfadaba mucho Vadillo y lo expulsaban por esa... Les de Benicarlo Quinta falta o sexta falta Sí, porque el doble penalti... La acción es bastante polémica, ¿no? Sí, lo detenía el portero Y bueno, el partido terminaba Y el pozo caía eliminado Que esto, como siempre, lo todos suelen preguntar ¿A dónde lo han renovado ya? Yo me imagino que esto no va a ayudar mucho No, y a Miguelín, y a Legepe tampoco Pero estos jugadores que no vienen a la talla Y a Legepe tiene dos años más de contrato Ya, pero me refiero que la culpa... Y el entrador del Barça que también cayó en cuarto Tiene dos años más de contrato No digo que la culpa sea de Dudan No, ni mucho menos Pero quiero decir, tú siempre dices Joaquín, ¿a dónde lo han renovado ya? Claro Digo que ahora esta eliminación no ayuda mucho Ni a Dudan ni a los jugadores de la plantilla Pues sí, es un desastre de excepción Llámalo como quieras, de todo Al final va a marcar No solo... Yo no hablo de la renovación solamente de Dudan Sino a la hora de hacer la valoración de la temporada Lo que pueda pasar en Liga Porque ahí tiene muchas esperanzas puestas Recordamos que cayó en octavos De Copa del Rey Contra Plástico Romero Cartagena Y ha caído en cuartos de Copa de España A las primeras de cambio contra Palma Fucha Por ahí leí un tuit después del partido Que el equipo no sabe competir O ha perdido ese gen competitivo Porque las eliminatorias del KO caían En Copa del Rey Y caían en Copa de España Curiosamente en Liga está Haciendo buenos partidos Como ha hecho contra el Barça Pero luego es capaz de meter una pata también Sí, del siguiente semana Contra Levante Desaprocharon 0-3 Bueno, había mucha ilusión Pero la Copa tiene un poco esto Y luego se ha demostrado también a la postura Y no ha sido la única sorpresa De los cabezas de serie Cabezas de serie en cuartos Que caían eliminados Y al final ha ganado Jaén Sí, sí Al final digo que yo también No, ya que ha ido también el Barça en cuartos Ganador Jaén remontando un 3-1 Contra Movistar Ince Sí, pero al final Cada vez Más de mucho Consuelo de tonto No, no, no Pero que viene a referirse Que es una competición Que a un partido Pero independiente entre las Supercopas ¿Cuánto tiempo hace que no gana el Pozo Una competición Una parte de la Copa del Rey Sí, pero las dos grandes competiciones Son Liga y Copa del Rey Por ejemplo, el año pasado Le tuvo que ganar Y Movistar Ince en penaltis Después de tirar 18 penaltis Que eso también No, pues eso no quitamos el solero Pero bueno, si caer en cuartos Pues tampoco Sí, es cierto Estas competiciones Estas competiciones Tienen esto Estamos acostumbrados A muchas finales Inter el Pozo Y todo este tipo de cosas Pero de los años Que iba ocurriendo Fue el Sala Había gente que ganaba Más Palomas Y un año ganó Vigilza Que también fue sorpresa Y Segovia Cuando tampoco era Favorito favorito Y bueno Y el propio Jaén Veía aquí que pone Álvaro Aparicio Y toda esta gente Perder finales El propio Mauricio El Vinicio Y sabía que tenía Un carácter competitivo Que le hacía Poco a poco Y bueno Intentando recuperar el terreno Me da la sensación De que el Pozo De ahora no tiene Ese tipo de jugadores Ahora solo le queda A la Liga Si tiene que aferrar A la Liga Sí o sí Caía el Pozo en cuartos Y también caía El Plástico Romero Cartagena en cuartos Es cierto que la exigencia O el Barapalo Es mucho menos Carlos Porque estar ahí Ya era un premio Para el conjunto De Juan Carlos Octavo Y por clasificación Y siempre podrán decir Que no Es que nosotros Perdimos con el campeón Claro Al final Es la sensación Que te queda Ya estar ahí Estar en la fiesta Del Fútbol Sala Nacional Ya era Como bien decís Un premio Y luego el partido El partido fue competido Hasta un cierto punto Sí, sí, sí Marcó Alan Brandy El primero Pero luego Jesús hacía el empate a uno Cuatro minutos después Y se llegaba al descanso Con un empate a uno Un partido Como bien decís También muy táctico Muy férreo Muy cerrado Porque los cuartos de final De la Copa Nadie quería Nadie quería meter la pata Pero luego, claro Luego llega la calidad ¿No? De Jaén Dani Martín Que ha sido el que la ha liado Hoy en la final Claro, Dani Martín Y luego Mauricio Que hacía Nada Y se equilibraban En apenas un par de minutos Pero en este momento El gol de Juanpi Te pone el 3-2 Hay otra de Drahowski Al palo Al larguero En un disparo Es este, ¿no? Bueno, esta es la que No, esta ya es Esta ya es La del gol de Chino Esta ya es jugándose Pero que estás ahí El 3-2-3-3 Y te llega el gol Y Chino ha sido El que ha vendido también El 3-4 Para que gane Jaén Y ya luego El jugador ya Ha vendido Dos en cuartos Tres en semifinales Y uno en la final Seis goles En el partido Seis goles En tres días En un torneo corto Por cierto, me dicen Que Dressler se lesionó En la primera mitad Porque has dicho El tema de los brasileños Que se lesionó En la primera mitad Y por eso no puede jugar No voy a jugar Por eso me extraño Mucho me sorprendía Bueno, pues señores Lo dejamos aquí Y como tengo aquí A los chavales del baloncesto Esperando Y sé que estáis cansados Que Algunos creo que se ha castigado Se castigó anoche No sé si alguno Que mire en su haber La semana que viene Nos vemos Sigue aquí Sigue aquí ¿Quién dijo aquí? No, el que más se castigó anoche Va a seguir de aquí ¿Paco? No, cuando nos vayamos Paco también El que más se castiga anoche Va a seguir aquí No hay más pistas No hay más pistas Ahí se queda Bueno, gracias a todos señores La semana que viene Nos vemos Hacemos una pausa Y vamos con el baloncesto